Buenas, estamos en la fosa que está pasando la Cuesta Vindoria del entrego en la antigua carretera hasta Haciaño y esto es como se encuentra, bueno pues, el monumento a la memoria de los asesinados en una época de terror, en una época de tristeza, que los españoles somos incapaces de superar un montón de años después. Hoy 7 de diciembre, día después de la Constitución y como veis esta fosa común aparece de esta manera. Un pueblo, una sociedad como la nuestra, que es incapaz de rendir tributo a los que cayeron en una parte defendiendo a la República o que eran paisanos que no tenían ningún cometido más que ser distintos y no cumplir con quienes dieron el golpe de Estado y los llevaron a una terrible guerra cruenta, pues una sociedad de ese tipo tiene que mirarse mucho hacia adentro. Recordar que somos el único país desarrollado que fue incapaz de pasar página recuperando los derechos y la memoria de aquellos a los que se los había arrebatado a golpe de mauser o de pistola o de tiro en la nuca. Somos incapaces de comprender que ese terrible periodo debe ser cubierto, pero siempre recuperando los derechos de aquellas personas que fueron asesinadas de una forma cruel. El recordar que los del bando vencedor, los que colaboraron con el golpe de Estado y que terminaron ganando la guerra civil, de una manera u otra durante el periodo del franquismo fueron rehabilitados y fueron considerados como héroes nacionales en su mayor parte. Y que, por ejemplo, hay el dato curioso de que en el siglo XXI la diócesis de Toledo pidió a la Asociación Aranzadi que exhumase una fosa en la que había unos seminaristas que por su peligrosidad no había sido posible exhumar en los años 40, en el periodo en el que todos los muertos, asesinados o muertos en guerra del bando nacional habían sido rehabilitados ya. Por eso, hoy, en 2018, que ocurra una cosa como esta, pues haznos pensar que España tiene todavía mucho que hace sever para que no sigan cometiendo atrocidades como las que se cometen contra una parte de la población, una parte de nuestros compatriotas, que defendió un régimen constitucional e institucionalizado a través de las urnes. Que este pequeño periodo de silencio nos haya servido a todos y a aquellos que hacen este tipo de actos vandálicos para que piensen las cosas antes de volver a repetir eso. Y que nunca más vuelva a pasar una situación como esta.